Tuvimos conocimiento que el día de ayer visitó Palacio Nacional el presidente de la Corte. Me gustaría saber si usted se reunió con él o fue con el consejero y qué temas trataron fundamentalmente. Pues por relaciones de trabajo, nos reunimos periódicamente con el presidente de la Corte Nacional, hay autonomía, hay independencia, pero somos poderes del Estado mexicano y tenemos que tratar asuntos. Por ejemplo, estamos trabajando conjuntamente en el caso de la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, trabajamos de manera coordinada, inclusive también el fiscal general, hemos hecho el acuerdo de trabajar de manera conjunta. En lo de la guardería ABC también trabajamos de manera conjunta y hablamos de la necesidad de limpiar, de corrupción al gobierno, a los tres poderes, claro, respetando la independencia de cada poder, pero son temas que sí tratamos. Presidente, ¿tocaron el tema sobre la ampliación del periodo del presidente de la Corte recientemente aprobado? Eso es otro asunto, pero él ya sabe qué opino yo, como es de dominio público. Yo estoy a favor de que el presidente de la Corte continúe dos años más para llevar a cabo la reforma que necesita el Poder Judicial, porque es mucha la corrupción que hay en jueces, en magistrados, en ministros.